Estaba queriendo verme sin un paraje rumbeando para la horqueta empezó el viaje amanecía en el monte rumbo puntano y lo escuchó a don Alfredo, claro el anciano Voces de sabiduría que me decían no les afloje pa' delante que haya en la vida llegaron voces muy claras desde otro tiempo cuidaban todas mis ansias mis dos abuelos no les afloje pa' delante que haya en la vida y estábamos todos unidos, no hay otra ciencia el niño lo escucha al viejo y a su experiencia llegué hasta un rancho de barro, ¿quién lo diría? que Alfredo construye sueños, sabiduría vibraron los cuarzos fuertes en la vigilia y emocionaba en la tarde tanta familia llegaron voces muy claras desde otro tiempo hoy cuidan todas mis ansias mis dos abuelos